Miniforce, el misterio de los garabatos Recolectamos los restos del robot Force X que explotó Díganos, Dr. Wright, ¿puede repararlo? La verdad, solo tenemos fragmentos. La reparación tal vez nos tome años. ¿En serio dijo años? ¿Y si Z nos ataca antes de que los repare? Sí, ni siquiera el Superdisco X funcionó con él. Sin el robot Force X no lo venceremos. Debes calmarte, Bolt. De acuerdo con nuestro análisis, Zenos está muy herido también. Es poco probable que aparezca próximamente. Pero hay más alienígenas de los cuales preocuparnos. Eso es cierto. Cuando se hacen grandes no podemos combatirlos sin el robot. No se preocupen. Hemos estado trabajando en otros robots en ese tiempo. Les prometo que no quedarán decepcionados. ¡Woohoo! ¡Tendremos un robot nuevo! Apuesto a que se verá más genial que el robot Force X. No importa cómo se vea, solo tiene que ser poderoso y ya. Pensaremos luego en eso. Le prometimos a Susie que limpiaríamos antes de que llegara. Lucy, ¿tú no sientes curiosidad? Bueno, un poquito sí. No sean tontos. Lo que importa es la habilidad del piloto, no el diseño o características del robot. ¡Ajá! ¿En serio? ¿No te importa el tipo de robot que te den? Les presento el supernuevo robot de Sammy, el robot Cerdo Búho. ¿Robot Cerdo Búho? Sin velocidad y aún menos potencia. Es el robot perfecto para ti. Esos garabatos infantiles no me molestan. Cerdo Búho. Cerdo Búho. ¡Es suficiente! Entonces yo digo que tu robot es una ardilla con gases. ¿Ardilla con gases? ¡Eso es una calumnia! ¡Tú me llamaste cerdo búho primero! ¡Les dije que limpiaran la casa! ¡Pero se pusieron a dibujar en la pared! ¡Aaah! ¡Ahora tienen que borrar todos sus dibujos! Zord. Mi nombre es Zord. He sido la mano derecha de Senos desde hace mucho tiempo. Así que yo seré el jefe para la operación de hoy. ¿Tú serás el jefe? ¿Quién te crees? Te daré una lección. ¡Basta! Es mi decisión. Obedecerán todas las órdenes de Zord. ¡Pero señor! No repetiré lo que dije. Lo que ordene, señor. Bien, esta es mi primera orden. Limpien la estación espacial para que sea un lugar digno del Maestro. Ya veo. Está intentando desafiarnos. Hagamos todo lo que nos pida la perfección para que le dé vergüenza molestarnos. ¡Sí! ¡Como ordene, Lady Kara! ¡Dibujar! 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 ¡Dibujar todo el día! ¡Ahhh! ¡Mmmmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué están haciendo?! ¿Por qué dibujan en las paredes?! ¡Ja! 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 ¿Qué dibujo tan interesante? ¡Z-Zord! Estábamos limpiando hasta hace un momento. ¡Ya lo sé! El alien al que llamé hizo esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el alien Graffiti Doodler! ¡Dibuja, dibuja todo el día! Los terrícolas serán miserables cuando sus casas estén cubiertas con dibujos. Vayan a la Tierra con Doodler para recolectar energía negativa ahora. Está bien, señor. ¡Ya vámonos! ¿Dante? ¿Dancho? ¡Sí! ¡Un momento! Primero, deben borrar esto. ¡Dibuja y dibuja todo el día! ¡Vamos! Bien, ¿quién sigue? ¿Susy, quieres intentarlo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Dibuja, dibuja todo el día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Susy! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Dibuja, dibuja, dibuja todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dibujó en mi auto? ¡Mi ropa nueva está arruinada! ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambia la luz del semáforo? ¡Cool! ¡Oeeee eee! ¡Ja, ja, ja! Magnífico. Buenas tardes a todos. Boletín de emergencia. Toda la ciudad está cubierta de graffiti ilegal. ¿Qué te cuelgo en el rostro? ¡El cinto en mi cara! ¡Nos llaman! ¡Ahora! ¡Vamos! Nos hemos enterado que este incidente fue causado por el alien Doodler. ¿Y atacó otro alien? Tenemos que hacer algo o habrá un gran caos en la Tierra. Salgan de inmediato y venzan a los aliens. ¡Sí, comandante Gen! ¡Mini Force X! ¡Transformación! ¡Sí, comandante Gen! Son Mini Force. Corren por la oscuridad. Demuestran gran tenacidad. Hacia el sol, resplandecerán. Son Mini Force. ¡X! De grandes poderes. Son los Mini Force. ¡X! Vienen a defender. No pasa el mundo restablecer. Son los Mini Force. ¡Mini Force X! ¡Volt! ¡Sami! ¡Max! ¡Lucid! ¡Mini Force X! ¿Ustedes son los famosos Mini Force, eh? Y tú debes ser el que está haciendo los grafitis en todos lados. Necesitas una probada de tu propia medicina. Esto es muy infantil. ¡Vamos, participa! ¡Mini Force! ¡Adelante! ¡Sami! ¿Por qué tan serios? ¡Tendrían que sonreír! ¡Listo! La vida es mejor cantando, digo, con una sonrisa. ¡Sami! ¡Voy a dibujarte los blancos! ¡Listo! Verás que nunca fallo ¡Obtuve un cien perfecto! ¡Ese es un alien nuevo! ¡Les mostraremos algo nuevo también! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Cuidado! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias, Lucy! ¡Ya! ¡Ríndanse, por favor! ¿Por qué no toman esto? ¡Son misiles rastreadores! ¡No pueden escapar de ellos! ¡Ja! ¡No necesitamos correr! ¡Nax! ¡Usemos el Boomerang Tormenta para acabar con él! ¡Bien pensado, Sammy! ¡Jamás podrán golpearme! ¡Tomen esto! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Gracias! ¡Gracias!